¡Ay! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡TvV! ¡Está bonito! ¿Cómo están? ¡Damasí, caballeros! A partir de este momento la radio cambia. Está al aire el palo de guayaba, las bestias de la alegría, los monstruos de la felicidad. El elenco con la verdad más desnuda de toda la frecuencia modulada. Estará al aire hasta las 7 de la noche a través de esta. La más top. ¡Sí! La más latina. ¡Oh, yeah! La más potente y elegante de todas las radioestaciones de la República Dominicana. Top Latina 101.7. ¡Tu radio favorita! ¡Másí, caballeros! El elenco está en completo y en cuero. Sobre todo en cuero. No, no, desnudo. Paso a explicar. Yo acostumbrado a las fanáticas, ¿no? A la gente que me admira, a la gente que me profesa su admiración. He visto como los peloteros de grandes ligas, como LeBron James, Albert Pujols y todos ellos, cuando ven un fanático que les manifiesta su cariño y respeto, se quitan alguna pieza de los clavos, los tenis, una muñequera, la vaina. Y se la regalan a los fanáticos, ¿verdad que sí? ¡Claro! ¿Qué hizo Ari cuando yo llegué aquí a la cabina? Que se antojo de tu t-shirt. Claro que sí, mi t-shirt que le gusta y todo lo de. ¡Chévere! ¡Regálamelo! ¿Y qué yo hice? Se lo regalaron. Me regalé el t-shirt. ¡Regálame un millón de pesos! Yo me lo voy a llevar. Necesito un millón de pesos, regálamelo. Pero es que yo no ando con un millón de pesos arriba. Esa tarjeta es tuya. Pues transfíren, eso no importa. Esa tarjeta de él está bonita. ¡Qué linda! Para la próxima, quítate los pelitos del pecho. ¡No te lo quite! ¡No te lo quite! Eso es tuyo. Óyeme lo que vamos a hacer. De ahí para allá me lo dejo y de ahí para allá me lo quito. ¡Lindo que te va a saber! ¡Dios mío, qué cosa! Damas y caballeros, maravillados, felices y contentos. Estamos nosotros en este día viernes 23 de septiembre del año 2022. Mañana es Día de las Mercedes, Día de Mecho y sobre todo... ¿Y por qué no lo celebramos hoy? Porque eso no se cambia. No, no se cambia. Un hito, sí, porque es una celebración eclesiástica, religiosa. Un hito mundial está a punto de suceder el día de mañana a partir de las 12 de la noche del día de hoy. Todo el planeta Tierra enfocado en la República Dominicana, puesto que el buen Gamal cumple dos años. ¡Dos años! En este momento, Ari se está haciendo el reembolso de mi teacher para yo... Lo está devolviendo. Dicen por ahí que el que da y quita, el diablo lo requinta. No, 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 pero eso es nada más porque es una niña consciente y él tiene frío, pero él me lo regaló. Tiene frío, sí. Y que te prepare para el cuarente ahorita otra vez. Sí, digo, yo podía hacer tu programa entero así. ¿Tú te das cuenta que tiene frío ahí, mira? Espérate. Dios mío. Mira, he estado yo inmerso en los preparativos finales de la gran apertura, de la apertura mundial por todo lo alto de los buenos hermanos, el nuevo sabor de Santo Domingo. Vi que ya raparon el primer concombre. Ay, sí, allá se rapó el primer concombre. Y eran los primeros totones. Ajá, sí. Y ya... Se veía muy rico. Estos primeros días son de prueba. ¿Dónde que va a estar? En Cuesta Hermosa Town Center, en Arroyondo, en Arroyondo. ¿De dónde estaba el lío? Sí. ¿De cuál lío? De dónde está el lío, dice Abel Villa. Ah, está todavía. Pues el lío es lejos, para allá. ¿Vamos que eso siguió? Ay, mi mai. Están en eso, di que resolvieron. Completo de rico, eso se soluciona. Sí. Con dinero. Sí. Lo grande es, ¿por qué es que desde ahí hay grabandolo también? ¿Por qué desde que los ricos tienen pleitos de una vez, hacen como una promoción de que yo estoy involucrado? Ay, mi niño. Y yo lo agaché en una vez. Qué ridículo. ¡No! ¡No, Miguel! ¿Hay colega tuyo? Sí, sí, pero... No, hay grabandolo. En ese pleito hay grabandolo también. Claro que no. No hay grabandolo. Hay grabandolo. Es que en el río revuelto. Yo lo vi. Yo lo vi, es grabandolo. Que no. Ah, para. Espérate, no. Hay grabandolo. Señores, tú es dinámico. ¿Y es grabandolo? Eso es rico. ¿Qué yo vi, es grabandolo? Que no, eso es rico ahí. Ay, manito, llévate también. Pero, perdón. Dime. Define rabandolo y quién es rabandolo. Rabandolo. El rabandolo. No te rías. Puede tener su par de pesos, pero es rabandolo. Pero es chuspa. Ajá. Ajá. No. Es naco. Oye. O piantini. No, 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 no. Rabandolo, que el mexicano le llamaría naco. Naco. Ok. No, no, no. O sea, que no tiene clase. Una persona que no tiene clase. Perdón, perdón. Traduciendo yo lo que dice Sterling. Es bueno que digamos también que hay rico pobre. Sí. Hay rico. O hay pobre que tienen dinero, men. Hay gente que tiene un apartamentazo. Claro. Pero no tiene. Señores, apartamento, perdón, apartamento de un millón de dólares en la nacaona y tienen los panties en la. En el balcón. En el balcón. Sí. Que se ve súper feo. Y desagradable. Horrible. Ahora. Porque ser rico no te da garantía de tener clase. No, para nada. Exacto, sí. Entonces, esa es una dinámica de que esas son vainas ricos. Por ejemplo, eso fue un día un rico que dijo de que, ¿por qué tienen ropa en los balcones? No, es que se ve feo, mano. Eso se ve muy desagradable. Unos bloomin en un balcón. Pero eso fue como de finales de los noventa para acá, ¿eh? Exacto, sí. Que empezó a molestar. La ley de los condominios. Comenzaron a haber condominios y realmente se veía feo. Sí, porque se veía feo. Unos bloomin más que antes se usaban de tela. De tránsito de las mujeres. No, lo que pasa es que eso comenzó cuando empezó a haber clase media aquí en la República Dominicana. De verdad. Un clase media es el que tiene el suficiente dinero para no ser pobre, pero no tiene el suficiente dinero para ser rico. ¿Qué? Eso es así. Eso es así. Es como el acroartista. ¿Qué? ¿Por qué? Que no es suficientemente preparado para ser periodista. Ajá. Ni tiene el talento necesario para ser artista. Ay, Dios mío. Se mete a cronista de arte. Miguel, no es así. Hay cronistas de arte que son periodistas preparados que son de respeto. Y tú lo has visto reportando de paso. Claro que sí, no. No, Miguel. No, Miguel. Miguel, yo no estoy de acuerdo con eso. Defíneme la acroartista de nuevo. No, no, no. Vamos a decir no acroartista, porque soy acroartista. Ajá. El cronista de arte. El cronista de arte. Ok. Que de hecho acroarte es la asociación de cronistas de arte. Pero está bien. Pero los que están ahí son periodistas que se han ido por las ramas del espectáculo, Miguel. Ellos están preparados. Bueno, está definido como un cronista de arte como aquel que no tuvo la suficiente inteligencia para ser periodista, ni tuvo el suficiente talento para ser artista. Ay, mi mamá. Yo no estoy de acuerdo. A crítico de arte. Pero también sucede con lo que son críticos de cine. Ajá. Ajá. ¿Qué sucede con los críticos de cine? Que no fueron lo suficientemente inteligentes para ser... Guionistas. Para ser guionistas, productores y directores. Ajá.